¿Cómo ha sido el tema de unificar criterios? Veo a la interna donde en algún momento hubo algunas mentires. Ahora uno da algunas cosas por como pasaron, ya son simples y son parte del paisaje. ¿Alguno de ustedes se imaginaba el último domingo de junio de la manera que pasó? No, no se lo imaginaba ni la prensa ni la opinión pública. ¿Por qué pasó lo que pasó? ¿Quién es por un proceso de madurez? ¿Quién es a buscar a ti? Excelente, todo está saliendo muy bien. Pero lo que se habló durante todo este proceso de la interna que Beatriz tuvo mucho que ver, lo que se habló entre el viernes y el sábado entre la interna, lo que se habló el domingo después de conocido en el resultado, eso es lo que testó que a pesar de la competencia, a pesar de las fricciones que nadie conoce, es obvio, el partido tuvo una candidatura. Porque lo importante es el país, después el partido, después los sectores y después las personas. Y si no hubiéramos resuelto eso de esta manera, hoy no tendríamos capacidad ni credenciales para hacer los cargos del país. ¡Gracias! 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 ¡Hasta! ¡Gracias! ¡Hasta! Bota al manejo, que él tiene el poder! ¡Bombas! 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 ¡Excelente! ¡Todo está saliendo muy bien!